Las cuentas regionales continúan manteniendo las distancias respecto al objetivo de déficit público marcado por el Ministerio de Hacienda. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, estima que este año las regiones cerrarán con una desviación presupuestaria de entre el menos 1,5% y el menos 1,6% del PIB, más del doble del umbral del menos 0,7% del PIB. El próximo año, el desfase ascenderá entre el menos 0,6% y el menos 0,9%, es decir, es posible que tripliquen el límite del menos 0,3%. Ante este escenario, la Autoridad Fiscal recomienda al Ministerio que ponga en marcha medidas preventivas es decir, controles sobre Extremadura, Cataluña, Murcia y Valencia, las cuatro comunidades que más déficit cosecharán. Estas medidas se refieren a un mayor poder de la Intervención General del Estado para que informe periódicamente a las regiones de su desviación y les recomiende tomar ajustes adicionales. Cataluña cuadriplicará el objetivo de déficit este año, se irá a una horquilla que bailará entre el menos 2,9% y al menos 2,8% del PIB, y será la región con un mayor desfase fiscal en sus cuentas. Extremadura, entre un menos 2,6% y un menos 2,5%, Murcia, 2,7% barra 2,4%, Comunidad Valenciana, del 2,3% al menos 2,1%, son las otras tres comunidades que cosecharán un déficit mayor este año. De hecho, el organismo concluye que el contexto político de la comunidad autónoma presidida por Artur Mas provoca que sea más probable que enfrentes escenarios de tensiones de liquidez en la que su deuda se vuelva insostenible. Sin los mecanismos del Estado, Cataluña sería una de las dos comunidades, junto a Murcia, que mayor estrés fiscal afrontaría para poder financiarse. Para el resto de comunidades, la AIREF sugiere que aprueben planes de ajuste, los llamados planes económico-financieros, plurianuales, para que así la senda de consolidación fiscal se dibuje a largo plazo. En 2015 solo dos regiones cumplirán con certeza el objetivo de déficit público, País Vasco, entre un menos 0,7% y un menos 0,5% calcula la AIREF, y la Rioja, un 0,7% en el escenario más negativo y un 0,6% en el más optimista. Mientras tanto, Asturias, Canarias así como Castilla y León, entre un menos 0,8% y un menos 0,7% las tres, también tienen visos de cumplir, aunque no está asegurado. Para el año que viene, la AIREF cree que hay riesgo muy elevado de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en Extremadura, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. En el caso de Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, el organismo observa riesgo moderado de incumplimiento. Fuentes de la autoridad fiscal han destacado el esfuerzo para ajustarse a la senda de la consolidación fiscal de comunidades como Baleares mientras otras han tirado la toalla. Este ha sido el caso de Cataluña, que aún no ha presentado sus presupuestos para el próximo año.